¿Qué te parece que el gobierno de Sánchez exija disculpas a Milley? Pues que es muy divertido, porque han estado, primero ellos interfiriendo localmente en la campaña argentina, porque tienes que ver todas las declaraciones que han hecho ellos contra Milley, cuando Milley todavía no era presidente interfiriendo en un tema local. Y por otro lado, tú coges toda la reta y la de insultos que le han dicho este hombre, pues parece un chiste, o sea, esto es como el típico tío que está todo el día robándole la merienda en el patio a todos los demás niños y de repente se encuentra con uno, le suelta un ostión y de repente este se pone a llorar, uy, que me pida disculpas, mira, por favor, a que sean un poquito más hombrecitos y que lógicamente han dado la medida de lo que son cuando se han encontrado con alguien que no le ríe las gracias. Muchísimas gracias, Marco de Quinto.